Hola a todos, bienvenidos. Este video es sobre Guatapé. Queda como a dos horas de Medellín y es conocida por su roca del Peñol. Ya la veremos más adelante. Empecemos con cómo voy a dividir el video para que vayas a la parte que sea de mi interés. Empezando con cómo llegar desde Medellín y el transporte dentro de Guatapé. Porque hay algunas cositas que no te dicen y que vas aprendiendo mientras estás allá. Luego, qué hacer, la piedra o el Peñol, el pueblo, las callecitas, la comida. Después los costos para este paseo del día entero. Y para terminar, consejos útiles para que tengas un viaje más cómodo. Empecemos. Yo fui desde Medellín y queda como a tres horas en bus. Y estos buses parten desde la Terminal del Norte en Medellín. Llegar ahí es bastante fácil. Hay que bajar en la estación Caribe, que es una estación del metro. Y queda justo al frente de esta Terminal del Norte. Dentro de la terminal hay que buscar estas agencias que digan Peñol, La Piedra o algo así. Igual siempre pregunta. Y llevar algo de comida para el camino, porque son como tres horas. Lo que no te dicen es que el bus va haciendo paradas durante el viaje y uno no sabe dónde bajar. Veámoslo rapidito en el mapa. Esto es Colombia. Acá está Antioquia. Esto es Medellín. Y acá está el pueblo de Guatapé. Pero la piedra no está ahí. Está como a 15 minutos del pueblo de Guatapé. Entonces, si quieres ir a la piedra, tienes que bajar a aquí. Hay una estación de servicio y ahí será una de las paradas del bus. Y ya después de subir y bajar de la piedra, puedes ir al pueblo de Guatapé. Eso es lo que hice yo. Desde aquí, puedes subir caminando unas escaleras que te llevan a la base del Peñol. Son como 10 minutos subiendo. O también puedes hacer esta subida en moto por unos 15 mil, como 4 dólares. Una vez en la base, puedes subir hasta la cima del Peñol caminando. Ahorita hablamos más sobre eso. Esta es la parte de transporte. De regreso, desde la base del Peñol, puedes coger una moto para ir hasta el pueblo de Guatapé, que es donde parten los buses para regresar a Medellín. Baja un poco pasando el estacionamiento y ahí están las motos que te llevan al pueblo. No sé cuánto es el precio oficial, pero a mí me cobraron como 20 mil. O sea, unos 5 dólares 50. Estas motos son para dos personas y el costo es por toda la moto, no por persona. Y llegas más o menos como en 10 minutos. Y finalmente, en Guatapé, te dejo el punto del terminal de buses y estos puntos de interés que menciono. Vayamos ahora a qué hacer en esta zona. Empecemos con la piedra de Guatapé o el Peñol de Guatapé. Pasa que el nombre varía según de dónde provenga la persona a quien le preguntes. Pero ambos son correctos, porque la piedra fue durante un tiempo parte del municipio de El Peñol. Aunque en la actualidad está ubicada realmente en el municipio de Guatapé. Dato curioso es que hubo un momento de discusión sobre la pertenencia de este lugar donde quisieron pintar Guatapé en la piedra. Pero esto se impidió por el lado de El Peñol. Por eso es que se puede ver solo la G y el inicio de la U pintados en la piedra. Ya vimos cómo llegar. Ahora subamos este monolito de 220 metros de altura. La entrada cuesta 25 mil pesos colombianos, como 7 dólares más o menos, y la compras ahí mismo. La fila no es demasiado larga. Son 702 escalones caminando, bastante realizables. De hecho, si lo haces sin detenerte, puedes llegar a la cima en 15 minutos. Pero claro, puedes descansar también durante el camino para disfrutar de las vistas. Subiendo no cae demasiado el sol, pero en la cima sí, así que es buena idea llevar protector solar. Desde la cima tienes unas super vistas de toda la zona. Desde acá es que hice estas tomas con el dron. Y para recuperar el aliento y refrescarse un poco, también hay una pequeña tienda con mesas y cervecita por 10 mil cada una, como 3 dólares. Además, también hay baños y varios lugares para tomarse fotos acá arriba. Aunque creo que las mejores fotos se toman desde abajo para capturar la inmensidad del monolito. De la misma forma, de bajada puedes ir haciendo paradas para descansar y apreciar la vista. Solo sé considerado para no interrumpir el paso. Y al llegar a la base encontrarás muchos restaurantes y tiendas para souvenirs. Me parece mejor idea comer en el pueblo de Guatapé. Es más tranquilo, mejores precios y más variedad también. Y para tomar la moto, para ir al pueblo, hay que ir saliendo del estacionamiento, bajar un poco y encontrarás a las motos esperando. El pueblo de Guatapé fue una grata sorpresa. Empezando por esta callecita icónica con los paraguas. Súper, súper fotogénica y repleta de tiendas de souvenirs. Te voy a dejar el mapa con todos los puntos y también un link donde puedes descargarlo. Y si por ahí el video te está sirviendo o te está gustando, considera suscribirte o dejar un like. Así puedo seguir haciéndolos. Al final de esta callecita está la plazoleta El Zócalo, con varios barcitos y restaurantes. De hecho, yo almorcé aquí en el segundo piso, tranquilo y con vistas a la plaza. También hay música en vivo en las tardes ahí. Comí todo este ensaladón de pollo y con la torta por $48,000. Como $13 dólares más o menos. Y ahí también está el monumento del pescado, que está curioso para conocer, con el letrero de Guatapé, por si quieres ir a tomar un fotón. Hay varias callecitas pintorescas alrededor de esta plazoleta. Puedes pasar un buen rato ahí. Vas a ver cosas curiosas y de nuevo un montón de tiendas de souvenirs, incluidos los dulces. A mí me encanta el dulce de leche o manjar, que en Colombia se le conoce como arequipe. Y hay un montón de variedades, con café, con vainilla, con frutas, tienes para elegir ahí. Y ya que estás caminando en las callecitas, puedes ir hacia la parroquia Nuestra Señora del Carmen, que queda justo al frente del parque principal de Guatapé. Está súper bonito para caminar por ahí y también hay un montón de restaurantes y postrecitos al paso para ir probando. Y finalmente, de regreso al terminal de buses, puedes pasear un rato por el malecón de Guatapé. A todo este cuerpo de agua cercano se le llama Embalse del Peñol, y yo fui en abril cuando hubo una sequía. Por eso es que no se ve tan caudeloso el embalse. Yo tenía planeado hacer jet ski o moto acuática en esta zona, pero por esto de la sequía y el poco caudal no era tan buena idea. Pero sí, sepan de que puede hacerse y se ve bastante interesante. Estos clips que te pongo aquí son de San Andrés, en Colombia también, y te dejo un link para ese video. Recuerden que los costos son preferencias personales, se puede gastar bastante más y también bastante menos. Esto es lo que funcionó para mí. En comida fueron 26 dólares, esta fue la distribución de costos. El tamal del desayuno en esta estación de gasolina, que no recomiendo, costó 6 dólares. Una chela en la cima del Peñol costó 3, y esta ensalada de pollo con su brownie para el almuerzo por 13 dólares. Era bastante, yo creo que podrían comer dos personas aquí. Aguas y Arequipe fueron 4 dólares. En transporte fueron 21, el bus de Guatapé, ida y vuelta desde Medellín, fueron 11 dólares. Y las motos, una de subida por 4, y la otra hacia el pueblo por 6. La entrada a la piedra costó 7 dólares, y en souvenirs otros 6 dólares, dando un total de 60 dolarotes. Y claro que puedes ahorrar bastante en comida y también cortando algunos souvenirs. Apenas bajen del bus, se les van a acercar a vender un montón de cosas. Transportes, souvenirs, comida, tours. Creo que es buena idea darse un momento para escuchar las distintas ofertas y poder hacerse una idea con los precios. Espero que este video les haya podido esclarecer un poco eso. Lo que yo hice fue entrar a un lugarcito a tomarme un café mientras decidía cómo ir hacia la piedra. Pero, acá compré ese super tamar por 20 mil que estaba bastante malo. Si era gigante, pero no era ni reciente ni sabroso. Mejor idea es comer en la base del Peñol o en el pueblo de Guatapé. Esas motos que hacen transporte tampoco es que tengan un costo estandarizado. Así que es buena idea preguntar un par de precios para hacerse una idea de los costos normales. Y también negociar un poco. No se desanimen con subir la piedra. Parece difícil y súper, súper cansado, pero en realidad no lo es tanto. Igual, hay mucha gente haciendo paradas en la subida y en la bajada. Y si no paras, lo puedes subir todo en solo 15 minutos. No es tan grave. Pero eso sí, Guatapé y alrededores está como a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Los buses no son particularmente cómodos. Y si bien la ida desde Medellín hacia Guatapé es relativamente corta, un poco más de dos horas, el regreso no necesariamente lo sea tan bien, por el tráfico. Así que consideren la hora para regresar. Además que también sube más gente al bus y algunos van de pie. Hay que estar bastante atento con las cosas y también llevar comida y agua para el camino de regreso, porque puede hacerse bastante largo. Si estás en Colombia, capaz te da curiosidad ir a la isla de San Andrés a ver esos colores brutales del agua, la vida marina, a bucear un poco o a hacer deportes acuáticos. Te dejo unos videos por si quieres ver costos, qué hacer, hospedaje, transporte y demás. Espero que les haya gustado el video. Si tienen cualquier pregunta, déjenme en los comentarios y se las voy a contestar. Espero verte en el próximo video. Chao.